escuchar el mensaje que nos envía Gabriel Ríos aquí a Sin Censura. Mire, rápidamente le quiero contar yo a usted que antes de que empecemos con el mensaje que nos manda Gabriel Ríos en La Voz del Pueblo, que este espacio, La Voz del Pueblo, es para cualquier circunstancia. Este es un micrófono abierto para usted. Sin importar qué es lo que usted nos quiera mandar, aquí es bienvenido. Nos han mandado críticas, planteamientos, análisis, cuestionamientos, sketches. Alguna vez una persona hasta nos cantó muy bonito, ¿no? Estoy pensando quién fue, pero bueno, nos han mandado muchísimas circunstancias importantes. Y Gabriel nos mandó un chiste. Muy bueno, por cierto. De hecho, nos mandó un chiste con la advertencia de, oigan, escúchenlo primero, porque a lo mejor no quieren que lo lleven. No, no, por supuesto que lo llevamos. Nos mandó ese mensaje cuando recibí yo el audio. Dije, por supuesto que va. Pues es un chiste, ¿cómo no va a ir? ¿No? Y esta es La Voz del Pueblo. Aquí no hay censura. La única forma en la que no pasaría su mensaje es si de pronto hay música de fondo. Si hay música de fondo o algún video de fondo que tenga usted la tele atrás y eso, no lo vamos a poder llevar por cuestiones de copyright, porque de inmediato YouTube nos iba a golpetear. Y mire, aprovechando que Gabriel Ríos nos va a contar un chiste, quiero decirle a usted que estamos todavía muy a tiempo para que nos mande su calaverita. Al rato se lo voy a platicar, pero mi hermanito, mi hermano Paco Ruiz, a quien quiero tanto, él es fisioterapeuta y ayer que estaba con una de sus pacientes, salió a la conversación sin censura, ¿no? Le dijo, es que yo veo a un señor que se llama Antonio Ruiz, hay una de sus pacientes, y le dijo, es que es mi hermano, ¿a poco sí? Entonces, en estas circunstancias, le dijo, es que quiero mandar esta calaverita para sin censura, y pues bueno, aquí está, ¿no? Bueno, se la vamos a leer al ratito, la caricatura que nos dedicó la paciente de mi hermano. Mientras tanto, sepa usted que el micrófono está abierto esta semana y la que viene para que también nos envíe sus calaveritas, ¿eh? Si es usted tan amable, yo sé que a usted le gustan las calaveritas, ahí está el teléfono, 773-475-7214, mándenos su video a La Voz del Pueblo vía WhatsApp, si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregar un 001 a ese número, 001-773-475-7214. Bueno, pues ahora escuchemos un chiste sobre marcianos del querido Gabriel Ríos, aquí, en La Voz del Pablo. Buenos días, compañeros y compañeras de Sin Censura, lo que voy a contar a continuación dejo a criterio de nuestros queridos Toño, Vicente y equipo, que decidan si lo publican o no. Una agencia aeroespacial manda a un reclutador a México para el puesto de astronauta al planeta Marte. Ya sentado en su escritorio, dice en voz alta. ¿Qué pasa, el primero candidato? Ya, ¿qué pasa? El primero le pregunta. Sus generales, yo soy Francisco Sánchez, casado, dos hijos pequeños, soy ingeniero en mecatrónica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría y doctorado en ingeniería espacial en la misma universidad. ¿Y cuánto cobraría usted por viaje? ¿A qué destinaría el dinero? Bueno, un millón de pesos, parte para pagar una póliza de seguro de vida y lo demás para mi esposa y mis hijos. Muchas gracias. El siguiente candidato, pasa el segundo candidato. Sus generales, yo soy Gastón de la Silla y Santa Catarina. Soy soltero, graduado y posgraduado en las mejores universidades del ranking mundial, en el área de ingeniería en administración espacial. ¿Cuáles serían sus honorarios por viaje? ¿Y a qué destinaría el dinero? A 10 millones de dólares cobraría yo, de los cuales un millón va a ir de shopping en Marte y 9 millones para poner un negocio en New York Sharing cuando regrese. Muchas gracias. Siguiente candidato, entre el tercero. Sus generales. Oiganme, ¿acaso me quieren problemar? No, 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 yo quiero saber nada más sus datos personales. Ah, bueno, por si ya se te olvidó quién soy. Soy Pérvex de Chodrón. ¿Cuánto quiere usted todo viajar a Marte? O sea, son millones de pesos, hijo. ¿Y cómo usaría usted esa cantidad? Pues 100 millones para mí, 100 millones para ti, y con el otro millón mandamos al Michoacán a que se rompa la jeta. ¡Saludos! Pues sí, ¿verdad? Así es como nos la aplican muchas veces. Al Michoacano y al Guanajuatense, y al Guerrerense, y al Chapaneco, y al Oaxaqueño, y también al Guatemalteco, también al Salvadoreño, también al Nicaragüense, también al Hondureño, así, así, así le hacen, así son. Muchas gracias a Gabriel Gros por este excelente chiste. Ya lo saben, hasta chistes nos pueden mandar aquí a La Voz del Pueblo. Y le pido... Gracias.